Bueno, el partido, desde que volvimos de vacaciones, hacíamos ver a los chicos que íbamos a tener un partido difícil, muy difícil, por el contexto del mismo, por el rival, por nuestra situación y así ha sido, un equipo con un nivel físico muy importante, que la mayoría de las acciones en la segunda jugada, como se produce en nuestro campo, ellos han sido capaces de ganar muchas, por dentro eran tres, nosotros éramos dos y queríamos que la altura de menudo no fuese muy atrás, a riesgo de tener esa inferioridad, pero sí a la hora de tener el balón encontrar los EMA a Andy y superar esos primeros seis, siete jugadores por delante de esos centrales y poderle hacer los daños. Cuando lo hemos hecho, en varias veces, nos ha salido muy bien, de hecho queríamos emparejar a Andy con Mateo, a Gauda con, sobre todo si podía ser con Mauro, como vino la falta del primer gol, situaciones de ataque donde generamos ventaja, pero sí que es verdad que este equipo, en esta situación, es muy buen equipo, muy físico, en los juegos aéreos, en la segunda jugada y que corren muy bien después de la pérdida, y nosotros hemos tenido demasiadas pérdidas en la primera parte, sobre todo pérdidas en zonas, incluso al gol, previo de un corner a favor nuestro que vamos a cambiar. Entonces el contexto era que era, sabíamos el partido que iba a jugar y la dificultad, se ha dado muchas situaciones de esas, y lo que le he dicho a los chavales ahora en el vestuario. Esta victoria tiene un valor incalculable, incalculable. Para mí ha sido la victoria más importante de toda la temporada. Por lo que significa, cerramos la primera vuelta, veníamos de tres partidos sin ganar, la situación es, hemos sido un equipo que viene de estar en problemas, que estamos subsanando fenomenalmente, y seguiremos subsanando, y vamos a salir muy reforzados y mejor equipo de lo que éramos, pero los teníamos, y había que jugar este partido con un equipo, que evidentemente está en una situación jodida, que ellos van a todas y te ponen en dificultades. Entonces, chapó, chapó a los jugadores por el partido que han sacado, muy difícil, era muy difícil, se lo he hecho ver durante todas las vacaciones, y lo hemos hecho. Entonces, el cómo, ahora mismo me da igual, la verdad. Para la web del club, decía a su entrenador, le dábamos poco menos que ánimos, porque ha sido un equipo, incluso lo nombraba usted en el seguimiento, un equipo muy rocoso, muy físico, donde también ha dejado buenas sensaciones, como la primera parte, que yo creo que ha sido dominador incluso del juego, y que quizás no da, podría ser mejor equipo, podemos estar mejor en la clasificación, por lo que ha demostrado hoy en el municipal, que yo creo que ha sido, para mí yo creo que puede estar entre, si tuviéramos una valoración de equipo, entre el quinto o el sexto equipo, pues con mejor valoración, o mejor actitud, o incluso mejora de cara a la vista, ¿verdad? Bueno, ellos han dado una muy buena versión en cuanto a sus posibilidades, ¿no? Evidentemente es un equipo que tiene muchas, unas connotaciones especiales. O sea, tienen creo que 10 puntos y 9 han hecho fuera de casa. Han hecho con el de hoy 13 goles y 9 han hecho fuera de casa. De los 13 goles, 9 han hecho a través de saque de banda, de balón parado, o la continuidad en esas acciones, y hoy han hecho igual. Los demás lo hacen en transiciones después del robo, que no han podido hacer gol después de robar. O sea, el partido que hemos jugado lo sabíamos, lo sabíamos, y nosotros, repito, venimos en problemas, y estamos reseteando, estamos recuperando poco a poco, problemas que durante las semanas ya, habíamos, tenemos problemas antes, y durante las semanas, Dani está cinco días con fiebre alta, que el problema es que tenía que gritar porque ya corría riesgo de lesión. Adri lleva dos días con malestar, con vómitos, y un golpe también que tuvo, que perdió el entrenamiento del jueves, no podió entrenar el jueves, y viernes, y sábado. Y hoy ha querido estar para ayudar en los minutos que fuese. Durante el transcurso del partido, nos ha pasado Alfonso. O sea, esos problemas que traemos, Dan, que también está afuera, el tema de Tala, que tampoco lo hemos podido tener. O sea, son situaciones que hay que saber que están ahí, que el futbolista las tiene encima de la mesa y que ha sido capaz de hacer. Por eso, el valor es espectacular. Y repito, todos estos problemas se están subsanando, estamos saliendo, vamos a salir más fuerte, y estoy seguro que seremos mejores equipos que antes. Se cierra la primera vuelta, viene ahora Llenerense, segundo partido en casa. Qué importante sería sumar esos seis puntos para igual ya estar ahí un poco más, igual creérnoslo un poquito más, quizás. Nosotros nos creemos todos, pero ahora mismo lo que han dicho a ellos es que disfruten de la victoria, que la disfruten. Las victorias tenemos que disfrutarlas. Y la de hoy, aquí, es espectacular. Tiene un significado, al menos para mí, de un nivel muy alto. Y ahora, lo siguiente es ponerme a ver el Badajoz Llenerense, que me voy a ir a verlo ya. Recuperar a Tala, Desearle y estar como estamos, ¿no? Con el problema personal que tiene, y aquí está su club, para robarlo, para apoyarlo, para darle cariño, para estar en lo que necesite, que salga todo bien ese problema personal que tiene, y recuperarlo lo antes posible. Recuperar a Dani bien, recuperar a... a... a David también. Dan lo tenemos ya, gracias a Dios. Y ahora, pues, también darle cariño a Alfonso para recuperarlo y el domingo veremos cómo estamos, ¿vale? Pero ahora, disfrutar esta victoria. Hemos terminado la primera vuelta, la cerramos, y darle las gracias a la afición porque hoy nos ha vuelto a ayudar espectacularmente. Repito, en un partido muy difícil el que tenga. Muchas gracias, Mister. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¿Empezó mucho al motivo ese segundo gol? ¿Se va al sol? Bueno, creo que estamos bien, hemos entrado muy bien al partido. Sinceramente, sinceramente creo que hemos sido, a mi parte, bastante superiores a un gran equipo de esta categoría, como un jugador, como un entrenador, pero creo que hemos sido superiores. En la primera parte me he dado muchísimo. Creo que es injusto el empate al descanso porque es verdad que hemos hecho una primera parte muy buena, generando muchísimas ocasiones. Es verdad que la toma de decisiones quizá nos ha faltado, pero el equipo, de verdad que muy contento con los chavales, buena actitud, buena predisposición y contento. El segundo gol, pues bueno, tiene un pegante que el portero dice que él no puede desaparecer, que estamos viendo pegante de esa primera, que es típico pegante que quita el bar, pero el portero la pala y el jugador sigue la inercia y choca con el portero. Pero bueno, es verdad que también me ha optado, pues tiene una para suerte también, y me ha optado bien nosotros cuando lo haga. Pero, como digo, contento con mis jugadores, a mi barro, que han hecho una partida ante un gran equipo. Si bien en la primera parte, en el último, jugó bastante bien, confesivo, con muchas oportunidades, quizá eso no lo pudo repetir en la segunda parte y se distribuió un tanto. Sí, es verdad que en la primera parte nosotros hemos sido, creemos superior al paso y en la segunda parte del descanso, Banolo habrá rectificado cosas y fue verdad que ha cambiado. El paso a paso de adelante ha hecho cambios, que le ha apuntado mucho, y cosas que nosotros no hemos podido hacer con los cambios, por eso solo hemos podido hacer uno, y físicamente es verdad que también pesa. A mí no está así de mucho, mucho frío, y aquí es verdad que la temperatura es enviable, pero pesa con el paso de los minutos, y sí es verdad que puede ser que al final, encima cuando vas por entrar en el marcador, pues quieres empujar, pero ya más con corazón que con cabeza. ¿Qué le decimos a la afición del Montillo? ¿Se puede salvar la categoría? Pues al final del Montillo le digo que creo que el que haya visto el partido está orgulloso del equipo, porque ha jugado muy bien, es la dinámica que estamos teniendo esta temporada, y al que antes de hablar quiera opinar, pues le pediría algo por favor quise el partido, porque creo que no se le puede opinar nada del equipo. Para la web del club seguramente no le consolará con decirle que ha sido un equipo que ha dejado muy buenas sensaciones, como estamos hablando en el municipal del Paso, pero sí es verdad que los resultados aprietan, que el mensajero, según no sé si sabes, se lo digo yo, ha ganado el Guadalajara, y está por abajo cada vez más apretada la situación, pero aún así seguramente le consuela lo que hablamos, que el equipo ha dejado muy buenas sensaciones, ha estado en el partido en todo momento, ha estado metido en el partido, ¿verdad? Pues con total sinceridad le digo que ya no me consuela porque llevamos así todo el año, al principio sí que te consuela, pero ya de verdad que no, porque es verdad que ahora me lo decía Manolo, es que él ha visto todos los partidos nuestros, como gran profesional que él, y que es que él, me lo decía, es que todos los partidos ha pasado el tiempo, competir bien, los fallos te penalizan, pero no me consuela, no me consuela porque no te vale para nada, sí, muy buen y mal, es muy bien, los chavales muy bien, el equipo muy bien, pero mañana ya habréis acuerdado de eso y la clasificación es la que es, entonces nada, insistir en que metamos las que tenemos, que otra vez hemos podido tener bastante y bueno, y a seguir trabajando, así que creo que no se puede ir a los chavales tampoco mucho más porque creo que son medio de tanto. Y la última, siempre le comentamos ahora al entrenador que venden de fuera, el ambiente del municipal, usted hoy lo ha vivido, ¿qué le ha parecido el ambiente del municipal del paso en cuanto ha llegado a él? Pues mira, lo estamos hablando ahora con el cuerpo técnico de buenos jugadores, que da gusto vivir el fútbol como se vive aquí, porque desde que hemos entrado por la puerta, se lo he dicho a los compañeros vuestros, desde que hemos entrado por la puerta, la verdad que el trato espectacular, parece lo normal, pero no lo normal eso, la afición nos ha despedido el mando a nuestro equipo y el trato de todo lo que ha dado el club, y como digo la afición, chapo, encabezado por un entrenador que creo que está a la altura de lo que se incluye del club. Más, Mister, suerte y... Gracias. Gracias.